¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este martes. Mauricio Arriaza Chicas, el director de la Policía Nacional Civil, que fue destituido por la Asamblea Legislativa, enfrentó este martes la audiencia inicial por el delito de incumplimiento de deberes. La acusación contra Arriaza Chicas ocurrió luego de no cumplir la orden de la Comisión Legislativa que investiga el uso de préstamos durante la pandemia que solicitó llevar por apremio al ministro de Hacienda Alejandro Zelaya. El delito de incumplimiento de deberes es penalizado de cuatro a seis años de cárcel de acuerdo al artículo 321 del Código Penal. El expresidente Elías Antonio Saca y su esposa Analigia de Saca enfrentaron la audiencia probatoria en la Cámara Primera de lo Civil por enriquecimiento ilícito en la que los magistrados deberán resolver si los encuentran responsables o los exonera. La Fiscalía pide que se les sentencia a devolver al Estado cinco millones ciento sesenta y cinco mil dólares y se les inhabilite para ejercer un cargo público por un plazo de diez años. Afirma que han presentado prueba documental, movimientos bancarios, así como informe pericial que ha sido verificado por un perito contable para exigir el reintegro. Los casos confirmados de COVID-19 se han incrementado hasta en un 50 por ciento en los últimos 20 días, según los datos que registra el gobierno. El Ministerio de Salud registró 295 contagios detectados solamente durante el pasado domingo 20 de diciembre. El ministro del Ramo, Francisco Lavín, informó que la nueva mutación del SARS-CoV-2 puede provocar que una sola persona infecte a diez más cuando el virus sin esta variante infecta hasta dos personas. Y la cooperación italiana apoyará con cinco millones de dólares no reembolsables a la recuperación de la caficultura, confirmó Eduardo Pucci, embajador de Italia en El Salvador. El diplomático explicó que se encuentran en negociación con los Ministerios de Relaciones Exteriores y con Agricultura y Ganadería para impulsar un apoyo a la cadena de la caficultura. Se espera firmar el convenio en las próximas semanas para dar luz verde al programa que tiene en el radar impulsar a 5.000 empresas del rubro. Gracias por haberme acompañado a una visión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información como siempre. Hasta pronto. Gracias por ver el video.